Es el momento de pasar a la próxima categoría. Vamos a presentar a Mateo Unasculino, Ángel María Agüero Ábalos, con ustedes. Mateo Unasculino 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 ¡Gracias! Así pasó la presentación de Ángel Carigana, Acuerdo Ábalos. ¡Gracias! El tercer barco hay por el Champions League 2023. Vamos a seguir con la categoría Amateur Masculino. Y es el momento donde presentan a David Garay. ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos a ustedes! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Así les pedimos a Claudio Pena Borrillo, de la categoría 4 Masculino.